data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina seguimos recorriendo yo les dije vamos a recorrer y vamos a conocer a cada una de las personas que vienen dentro de estos estos motor home camioneta bueno ellos nos van a contar de qué se trata pero realmente es algo muy especial ver esto aquí en ushuaia tierra del fuego cómo te va cómo es tu nombre sebastián muy bien y vos valeria chicos de dónde vienen somos de marlo buenos aires muy bien y hace mucho que llegaron aquí a ushuaia en ushuaia llegamos hace tres días tres días y bueno venimos parando en distintos puntos pero paramos en el camping olivia para ir tranqui ver un poquito de naturaleza y ya nos vinimos acá para las fiestas así trabajamos un poco y pasamos la navidad acá cómo es ushuaia cómo cómo se encontraron con ushuaia qué les pareció y por qué ushuaia ushuaia bueno tiene ya de por sí su significado no de ser el fin del mundo eso ya le aporta ese plus y es muy bien la verdad es hermoso una vez que entrás a tierra del fuego ya el paisaje es completamente diferente a lo que veníamos viendo veníamos igual de la cordillera de bariloche de san martín de los andes pero pareciera otra es otra cosa los colores no sé el follaje es otro lugar distinto y nos encanta ahora es a recorrer no recién llegamos necesitamos salir rápido a recorrerlo porque nos estamos volviendo locos cómo fue el momento en tomar la decisión de salir a la calle de subirse a esta hermosa camioneta y decir bueno vamos a recorrer el país el mundo no sé bueno a nosotros nos pasaba que cuando volvíamos de las vacaciones después de 15 días o 20 días de vacaciones era como muy frustrante digamos y queríamos nada volver a salir a las rutas queríamos vivir en la naturaleza entonces nada pusimos el proyecto y nos tardamos como dos años en conseguir la cambio de lo que más o menos las comodidades que queríamos y nada meterle garra y sabíamos que el fin era ese salir a disfrutar un poco de la vida y no esos sólo 15 días que nos daba la vida rutinaria que fue lo más emotivo que les pasó en el camino nos pasan un montón de cosas todo el tiempo la uno no para de sorprenderse de la cantidad de gente buena que hay no y lo predispuesta y a ayudarte no sé se te rompe algo en la camioneta en por darte un ejemplo un puerto deseado te pones a arreglarla y pasan cinco seis siete ocho personas en un día a preguntarte qué necesitas no sé nos robaron en bariloche tuvimos esa parte mala del viaje digamos nos centraron a robar nos robaron un termo y un chico que conocimos en viaje nos mandó por internet a nosotros un termo nuevo de regalo porque nos habíamos quedado sin termo no sé esas cositas pasan mucho más seguido de lo que uno se podría imaginar cuando arranca el viaje no la ayuda es de la gente es constante así que eso está está buenísimo veces que eso es como que todo el tiempo te llena mucho sentiste que eso ocurriría qué cosa de que la gente sea solidaria que la gente esté acompañándolos a pesar de que no los conozcan porque te cruzas con personas que nunca viste en tu vida y no se fueron parte de algo tan especial que te decís me parece haberlo conocido hace mucho tiempo atrás si no es que eso es más es mágico porque incluso nosotros no somos mucho de las redes sociales no somos de hacer videos en youtube ni nada y que ya se te acerquen desinteresadamente y te ofrezcan a una casa un lavarropas una ducha caliente comida es como un flash para nosotros nos sorprende mucho y nos gratifica y sabemos que todavía hay gente buena sabemos que el argentino de por sí es muy solidario pero nada nosotros en viaje es como que nada vendemos nuestras cosas para seguir no pedimos nada pero eso viene solo y eso es mágico es muy lindo es lindo disfrutar por supuesto y también el arte que traen ustedes no porque de paso también le traen cosas muy lindas a la gente que se lo llevan de regalo que se lo llevan de obsequio se vienen las fiestas y la fiesta siempre suele ser emotiva que te gustaría decirle a la gente que te está viendo seguramente la familia también nosotros particularmente es la primera fiesta que pasamos lejos de casa de lejos de la familia así que nada justo este año falleció mi abuela así que nada para nosotros es súper especial sabemos que nuestro momento de disfrutar es ahora pero bueno estar lejos de la familia también es difícil y nada lo único que pedimos es que el tema de la pandemia se tranquilice un poco que nos dejen vivir tranquilos y sin miedo porque salir a la calle en pandemia la verdad que cuesta uno tiene un montón de miedo que no sabe si te va a agarrar si no si vacuna es complicado así que nada lo que pido para todos de salud y que podamos disfrutar estar más tranquilos sin miedo en la calle eso sería lo ideal para el año que viene para todos es lo mismo no veo a la gente con ganas de poder disfrutar más la vida y veo como muchas trabas para poder hacerlo no sé ojalá el año que venga sea un año en que toda esa gente que le hizo el clic la cabeza ahora o que ya se la venía haciendo hace unos años realmente pueda salir a disfrutar la vida y se dé cuenta que lo que vale de la vida de una persona es el tiempo y cómo emplear ese tiempo en hacer las cosas que le hacen feliz bueno así nos dicen ellos de la manera en que lo siente y lo piensan bueno yo era de parque san martín hay de la zona de materas en merlo y soy muy fanático del deportivo merlo y me alegra mucho de verlos aquí de compartir así que bueno muchas gracias y que tengan realmente algo muy lindo en el final de este año y en el comienzo del otro que se le dé todo muchísimas gracias a vos gracias gracias por venir a entrevistarnos nada está bueno siempre conocer gente y compartir así que nada muchísimas gracias redes sociales algo es almas en viaje está en instagram y facebook que sea por añadiría gracias data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina